Tiene un nuevo video de su rincón naval. Hoy quiero presentarles la Fragata Uruguay. De origen portugués, construida en Francia. Estos buques estaban diseñados para la defensa de las colonias de ultramar. Finalmente, Portugal, cuando entregó sus últimas colonias, el buque fue enviado a la metrópolis y reconfigurado como escolta de lucha antisubmarina. Se eliminó mucho armamento y se incorporó una batería de sensores de lucha electrónica. Comunicación Soterital y operó en la Armada de Uruguay desde el 2009 hasta el 2022. Espero que les guste. Hasta luego.